Yo creo que era necesario hacer el hospital de IFEMA en el momento en el que estábamos. Tenía que, ya no sé si en IFEMA o en otro sitio, pero había que hacer un hospital de campaña porque no teníamos capacidad suficiente. Pero es que durante toda esta crisis no hemos tenido capacidad suficiente y pese a lo que diga la señora Díaz Ayuso, nuestros profesionales hospitalarios en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, en estos que dicen que algunos son los mejores del mundo y sin duda lo son, pero por muy bueno que seas, si tienes una estructura así de pequeñita y tienes unos recursos, y tienes unas necesidades así grandes, pues están saturados. Solo un dato. Si en 2008, bueno, sí, en el año 2008 teníamos más camas activas en la Comunidad de Madrid en un día ordinario que las que hemos tenido, como mil camas más, que las que hemos tenido en esta crisis con el IFEMA. Es decir, un día normal de 2008 tenía más capacidad en camas hospitalarias que en medio de una pandemia donde ha construido un hospital de campaña. Pues ese es el problema. O sea, había que hacer IFEMA, pero el hecho de que ha habido que hacer IFEMA y con ese volumen reflejó de que la sanidad madrileña no estaba preparada. Y ahora luego la señora Díaz Ayuso le entran prisas por cerrarlo. Nosotros no tenemos muy claro y no se nos han aportado ningún tipo de dato que sustente que haya que darse tanta prisa. No sé si lo que se quiere es con eso justificar las recesiones de contrato de los profesionales sanitarios o que te tienes que llevar eso personal a la primaria porque ya no se tiene, pero no nos parece la decisión más cauca. No pasaba nada por reforzar la sanidad de la Comunidad de Madrid manteniendo esto en cierto tiempo a ver cómo evolucionan las circunstancias. Pero, bueno, pues ya se sabe. Espero que lo que se busque no es sacarse una foto. Es cierto, pero que no es eso. Quiero pensar que no es eso. Gracias. Gracias.